Yo soy institucional, estoy para San Nicolás, estoy para servir al pueblo. Aquí le apoyamos a la gente que más lo necesita a veces por enfermedad, independientemente de quien sea, del color que sea. Yo soy institucional, lo he dicho. Y trabajo para el bien de San Nicolás. Sin distinguir al mundo. Durante tu primer año de gobierno, ¿te sientes satisfecho con lo que lograste? Sí, me siento muy satisfecho. La gente lo ve, las cosas no son mentiras, lo que hay son hechos, es realidad. Aquí el informe que se tradujo hace ratito, que se dio aquí en el auditorio, son cosas verídicas. No hay nada que sea arreglado, nada, nada. Porque eso no es mi forma de trabajar. Sabemos que es un presidente cerca de la gente y de los que menos tiene. Este año fue considerado mucho, fue más que todo, familia vulnerable, ¿no? Que fue, es donde tocaste más el tema, ¿no? Hace rato tocaste el tema de las viviendas, entre las cuales las distribuiste, ¿en qué localidades distribuiste? Mira, las viviendas esas fueron, fueron seis en las Vírgenes, cuatro aquí en la Cabecera, dos en el Palmar y cuatro en Flechadores. Esas viviendas se les hizo a personas que realmente lo necesitan, que realmente lo necesitan. Y bueno, pues, se les hizo en realidad el sueño de que esperaban de tanto tiempo. ¿Qué esperan de Gabriel de la Fuente de Castellanos para el 2015? Mira, yo, el reto que traigo, te digo, es meterle más, más, porque sí, falta más. Y yo sé que con el apoyo del gobernador, yo sé que vas a caer mucho, ¿verdad? Gabriel, para traer alguna fuente de empleo aquí, para traer algo en que se base, o sea, porque tú lo comentaste, ¿quieres que...? Mira, yo, el empleo, aquí la única es manejarlo, con los apoyos que da el gobernador de Estado, que no metan empleo temporal, y que la gente esté, si la gente agarra un pesito por semana, la gente quita todo, independientemente de lo que yo les he hecho en la mano, yo también lo he hecho. Bueno, y las gestiones, ¿cómo van a encaminar para la siguiente etapa del empleo temporal? O sea, si de eso depende, los apoyos del gobernador de Estado se han necesitado más empleo temporal y más empleo temporal, ¿cómo están las gestiones? No, bien, bien, ya tenemos todo sesquita, este, ahorita, ahorita lo que pasa es que tenemos, traemos la agenda bien apretada con el informe, los eventos que están por concluir, pero tenemos una plática como secretario de desarrollo social, este, para, para lo de empleo temporal, y, ahora, el programa es de cuidar la protéje, para ver qué nos, en qué los, ya hay proyectos metidos, ya hay proyectos metidos, estamos nomás a que autoricen y que autoricen los proyectos. ¿Cuántos proyectos saben, él? En la estatua del Palmar, para flechadores, para órdenes, el 3 de abril, y la SAT, de tenemos oficiales en la zona policial, y el gobernador sabe, el gobernador sabe que el municipio necesito. ¿Cuáles son las que te vas a hacer para cobernos? Sí, cuando quieras, sí, el gobierno no me está usando la mano, por eso yo he hecho lo que he hecho, el recurso se gasta bien gastado. ¿Hay proyectos alternativos para el desarrollo económico aquí en el municipio, como el caso del Chile-Pekín, como el caso de la explotación de madera, la explotación de carbón? ¿Qué nos puede decir ahora? Bueno, ahorita no hemos tocado puertas sobre eso, vamos a ver qué podemos hacer en este año. ¿La derrama del empleo temporal cuánto es? Mira, al parecer son como 300 mil pesos. ¿Y se les paga el jornal a las personas? Sí, sí, pero son 300 mil pesos por un milenio de centros municipios, para que saquen. O sea, no quiere decir que 300 mil pesos van a llevar nada más a la cabeza de agua flecha o no, vamos a distribuirlos, para que toda la gente alcance y que lo que caiga ahí. ¿La inversión en las 16 viviendas? ¿Cuántas? Un millón 500 mil pesos. Ya le tengo ahí 61 mil pesos. ¿El recurso es federal? ¿Estatal? ¿Y que le cae directo a el municipio? Municipio. Ah, bueno, por ejemplo, ya está. Gracias.